Por la mañana pa' aquí y por la noche ocupo Nagasaki Un moco raro como un Anunnaki, consumo solo, no coloco el trapi Bolsas de 20, tráetelas pa' aquí Polé en color, barack, lo fumo tranqui No soy un dandy que te baja el panty Soy un MC con tarea por delante, J-Bumpy No vivo un film aunque parezca que sí Yo haciendo bitch allá jugando al candy Este corte es Ted Bundy, pa' S.M.C. soy Jason en el camping Si miras bien verás a Bambi, yo no voy con la bandy Voy con mi crew reventando tu handy Cap en el micro es como Blue Blandy, mi grupo es semi-funky Que Dios me lleve si me paso al trap Yo soy de De Niro y de clásicos como el Bumbap Cien por cien hip-hop Pásate el litro y hago un triple en raps Calla la boca y mete en el culo tu swap Flashy del palo una puta que la chupa en el track He visto a muchos que por pasta se ha metido en el rap Yo, wannabes del palo puta cara en París Y se la juro, Cris, no tardarán en irse, no Es que estoy sonando a Pincho ¡Gracias!